Como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800-2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Ya está con nosotros el Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. Antes les quiero decir que en óptica, Brioso le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importantes. ¿Necesitas multifocales? Escucha esta promoción. Multifocal Freeform, orgánico, con antirreflejo. Armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguí a OptiCabrioso en redes y entérate de las novedades. Consultá en sus tres locales, Montevideo, San José 1260-2902-5051 o en opticabrioso-arroba-gmail.com Ciudad de Canelones, 33 518, teléfono 43 32 35 06 y Valle y Ordóñez 161, teléfono 43 33 97 57. OptiCabrioso, servicio diferencial. Bueno, ha sido el tema clave de estas últimas horas y continúa siendo en la jornada de hoy también el hallazgo en el Batallón 13 de este esqueleto completo de un individuo adulto, como ya lo estamos definiendo, que también a la vez presenta un patrón de enterramiento que ha sido el modus operandi de la represión en la dictadura. Datos que de alguna manera también, lo que se ha dicho en estas horas y creo que todos compartimos, confirma que la búsqueda de la verdad está plenamente vigente. ¿Cuál es la primera evaluación que hace, bienvenido en primer lugar, como Ministro de Defensa, que también además tuvo la oportunidad de estar allí en el batallón? ¿La sensación, la impresión? Bueno, a ver, empezando, yo creo que esto es algo de mucho impacto desde el punto de vista emocional. Es, de alguna manera, conmocionante para el conjunto de la sociedad, pero tiene un impacto afectivo de primera línea para aquellos que, en fin, son familiares o tienen familiares entre los compatriotas detenidos desaparecidos y para todos los que han tenido un vínculo muy estrecho, tengan familiares o no tengan familiares con la causa y la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Así que hay un impacto que siempre conmociona un poco cuando aparece esto, cuando aparecen estas circunstancias, en el descubrimiento de un esqueleto que en primera instancia de comprobarse y luego las pericias, podría dar respuesta, más de una respuesta, en primer lugar, la respuesta a una familia en particular, la que tenga los vínculos con los restos que se acaban de encontrar. Y también una respuesta que tiene que ver con un tema que es la persistencia en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que tiene un componente que se relaciona a la búsqueda de la verdad, de lo que pasó. Tiene otro componente que, ese componente de la verdad va a encerrar una gran parte de las respuestas que se han estado buscando en todos estos años y tiene un componente que tiene que ver con el entender, la sociedad debe entender, porque a veces se ha soslayado esto, de que la búsqueda de estas respuestas va a permanecer en el tiempo como han permanecido en el tiempo en otras circunstancias históricas. Yo ya le he dicho que el martes de noche estaba pensando, ya en mi casa y todo, y lo vinculaba a lo que cuando íbamos a secundaria todos atravesábamos que en las clases de literatura, en realidad la Ilíada nos parecía en aquel momento un texto relativamente pesado para la edad en la que yo creo que la Ilíada hay que leerla después de esa edad, porque se transmite en la Ilíada un conjunto de sensaciones, de vivencias que hacen a la propia naturaleza humana, y todos recordamos en la Ilíada a Príamo, rey de Troya, que va a la carpa de Aquiles, arriesgando en realidad que pudiera matarlo, pero va a pedirle que le dé los restos de Héctor, que Aquiles lo derrota frente a las puertas de Troya y se lo lleva a su campamento. ¿Esto qué significa? Quiere significar que hay un peso muy importante en el manejo del proceso, de lo que vendría a ser el luto y la sensación que implica que haya respuestas, que se pueda disponer de los cuerpos, que se pueda darle el enterramiento que corresponde. Nunca termina, seguramente nunca termina de ser 100% liberador, pero sí, de alguna manera, lleva en lo que se puede decir una cuota a la parte de tranquilidad de la situación. Así que esto también nos da la pauta de que es una tarea que debe persistirse en el tiempo, es un compromiso que la sociedad tiene que asumir en terminar de ir construyendo todas estas respuestas. Y para quienes integramos en el Poder Ejecutivo, bueno, acá ha habido un respaldo que ha sido importante durante todo este tiempo en lo que tiene que ver con el trabajo de soporte, con el trabajo de apoyo, de soporte, tanto al Poder Judicial que se le brinda soporte desde el punto de vista logístico para las tareas que haya que hacer, como el soporte a quienes integran, quienes integraron el grupo de verdad y justicia, a los antropólogos que están trabajando ahí. Y que yo destaco que en el momento que encontraron el cuerpo el martes, imaginemos para ellos, ¿no? Claro. Que encontraron este cuerpo en el 85% de un 100% de un área que venían trabajando, estaban ya en el 85% de esa área que estaba marcada, ahí les aparece el cuerpo y deciden seguir de largo trabajando todo el tiempo para terminar de extraerlo y terminaron allá retirándolo definitivamente en la noche de ayer. Bien. ¿Y cuál es el plazo ahora que se maneja para la identificación? En primer lugar, lo que hay que saber es cuál es el sexo, ¿verdad? Sí. Y para esa instancia, para saber cuál es el sexo, ¿qué faltan horas? Todo lo tiene la señora jueza. Sí. Punto primero. Punto segundo, supongo que el grupo de antropólogos le va a transmitir la impresión de acuerdo a la antropometría del esqueleto si se trata de un hombre o de una mujer. Yo espero que apenas esta información la señora jueza la tenga, se dé a conocer. A partir de ahí, después va a haber que sacar las muestras para a los efectos del trabajo, con la reconexión del ADN para que después sea enviado a Córdoba, ¿no? O las piezas de las cuales se traerá el ADN para que sea enviado a Córdoba. Según lo que ha dicho la señora jueza, va a haber dos muestras, una se va a enviar a Córdoba, otra va a quedar acá, o quizá más de una quede acá, en situación de respaldo. Y a partir de cotejar esa información, esperemos que de aquí a, en fin, 15 a 20 días pudiera estar la identidad del esqueleto que se trata. Se dice que hay alrededor de 12 o 13, hay una posibilidad de que existan de 12 a 13, 15 cuerpos allí en el batallón número 13. Una información que se tiene desde el año 2000 ya que se aportó en la Comisión para la Paz, ¿no? Entonces, uno se pregunta también más allá de la satisfacción de esta conquista, ¿no? En todo este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué, cree usted, ha sido tan difícil llegar a algunos lugares más precisos? Y esto también va enrabado con otra pregunta que tiene que ver con que si este descubrimiento, este hallazgo, fue una sorpresa para el Ministerio de Defensa, o ya se sabía que se estaba cerca de llegar a este hallazgo. No, vuelvo a repetir, pero a veces, en fin, la opinión pública, iba a decir la gente, pero la opinión pública, que yo voy a describir los hallazgos que se hicieron hasta el momento. Los hallazgos que se hicieron hasta el momento, el de Uvajén de la Chávez Sosa apareció en la chacra de Panto. Cierto. Ahí había un terreno más plano y homogéneo, se habían hecho 250 marcas sobre las cuales se iba a actuar. O sea, se iba a cavar, cada fosa que se cavaba estaba separada por X cantidad de centímetros de la otra. Yo, si recordamos lo que fue en aquel momento la imagen era cantidad de fosas. En realidad, Uvajén de Chávez Sosa apareció en la fosa 249, se estaba a dos fosas de cerrar el trabajo y apareció. El escribano Miranda apareció, hubo mucho menos trabajo, hubo un señalamiento más directo y apareció relativamente rápido. En el caso del maestro Julio Castro, se había hecho también una segmentación del terreno y se empezó hacia la derecha, vamos a ponerlo, ahora tendría que ir. Se empezó hacia un lado y cuando se había terminado la segmentación que se hizo para ese lado, se dijo, bueno, vamos a extendernos un poco hacia el otro y ahí apareció. Quiere decir que acá llevan trabajado, en esta zona, el batallón 13, la cautela, está cautelado, recuerden que no se puede tocar nada ni entrar a las zonas cauteladas sin autorización judicial, está cautelado en cuatro zonas. De esas zonas, en esta zona en la que venían trabajando ahora, habían hecho una segmentación del terreno, estamos hablando de muchas hectáreas, y cuando ya venían procesando casi el 85% de esa zona, apareció. Por lo que se recoge desde la Comisión para la Paz y se recogen en todos los trabajos de investigación o de recopilación de información que se hizo de todas aquellas personas detenidas, desaparecidas, que podían haber pasado por el batallón 13, se tiene una lista de 12 o 13. Dentro de esos 12 o 13, hay tres mujeres y ocho o nueve hombres. Claro. En ese sentido, es dable esperar que esto se siga hasta terminar todo lo que tiene que ver con las zonas cauteladas. Que queda entonces un 15% de ese primer territorio. De este territorio. Marcado. Claro, porque además acá, según lo que tengo entendido, ya se había pasado en una primera oportunidad, pero ahora se volvió a pasar a trabajar los grupos de antropólogos y llegaron en este momento a encontrar el resto. En una zona que no es como la de la chacra, que era relativamente llana, sino que esta es una zona que cuando uno está ahí, bueno, además de anegarse, es una zona bien complicada. Bien. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a continuar con esto también, porque tenemos entendido que el jefe del ejército también dio información para trabajar en el batallón 14. Así que hacemos la pausa y enseguida venimos. Música 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 Gracias por ver el video.